Ya para el siglo, finales del siglo XVIII, comienza cierta prosperidad para la parte azucarera aquí en la República Dominicana y esa prosperidad azucarera comienza específicamente en la zona de San Pedro de Macorís y en términos de 30, 40 años como mucho ya San Pedro de Macorís se había convertido en una potencia económica dentro de la República Dominicana. Al llegar acá no encuentran la mano de obra necesaria para el corte de caña y el proceso de fabricación de azúcar de los ingenios. Entonces así como comienzan a llegar, movidos por ese nacimiento azucarero, los nacionales de las Islas del Caribe, es decir, braceros para trabajar en la industria azucarera. Los campesinos dominicanos ni tenían mentalidad de asalariados, de obreros, ni tampoco querían trabajar por el bajo nivel de pago que le hacían los dueños de los centrales azucareros a los campesinos. ¡Gracias! Y entonces aquí había el más grande asentamiento de Cocolo, fue aquí, en Consuelo, entre aquí y Porto Plata. Por ejemplo, en los años de 1800 y tanto, cuando Porto Plata tenía 3,000 aquí había 5, pero aquí llegaron a haber más de 10,000 Cocolo en los años 50 viviendo, una población de 10,000 Cocolo viviendo aquí con una población americana. Pero además de la población americana, hubieron hijos de los americanos que nacieron aquí en este lugar. Hoy, el complejo industrial sucrier es a abandono. Los campes son en friche y la población viviendo alrededor, souvent délajada. La población americana también es una población. ¡Gracias! 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 Es un inglés de Jamaica que hablamos. Decían el broken English. El inglés que yo hablaba no es un inglés americano. Por ejemplo, nosotros decían, where are you going? You're going up? You're going down? Yes. Come on, man. Sit down there. Clean your foot and going. You're going to school. I'll take a weapon and lick you. Así era que hablaban. Cuando se refiere al Cocolo, estaba hablando de gente que trabajaba en el mundo de la caña, que podría ser o cortador, o que trabajaba en el tranvía, o que trabajaba como herrero, o que trabajaba en la carreta, o que trabajaba en alguna fase de la producción del azúcar, que no hablaba español, era negro y vivía alrededor del ingenio. Ese era Cocolo. En mi niñez, el que me dijeran a mi Cocolo me hacía pelear, porque yo lo entendía, o lo entendíamos muy despectivamente, porque era una forma de desprecio. Porque solo con la expresión que te diga, eh, tú Cocolo desgraciado, es una expresión de desprecio. ¿Tú entiendes? La articulación es de desprecio. No era cariñoso. No tenía nada de amabilidad. Y por eso uno se sentía despreciado. Porque te decía, eh, esto es un jodido Cocolo, coño, ustedes nomás están aquí jodiendo, que si o qué, negro del diablo, tú ves. Esa era la expresión que podía haber, eh, que nos hacían en la niñez. Y por eso teníamos que pelear casi todos los días. Siempre viviste aquí. Siempre viviste aquí. Siempre viviste en Cocolo. Siempre viviste aquí. Siempre viviste en Cocolo. Siempre viviste aquí. ¿Cuál fue tu trabajo aquí con Cocolo? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Mi trabajo? Porque yo era un mecánico. Un mecánico. Sí, un mecánico. Un mecánico. Un mecánico. Y yo, Bipi, ¿qué trabajaste aquí? He was a watchman. Watchman? Watchman. Securidad. Me, mi, mi. Securidad. Porque viviste aquí para la vida. Y tus padres, ¿qué hiciste aquí? ¿Vieron aquí trabajar en las casas? ¿Vieron trabajar en el país? En el país. En el norte. En el norte. En el norte. En el norte. No, no en el inglés. Sí, mi padre. En el norte. 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 En el norte, poter, Yeah Yes, sir. En el norte. En el norte. En el norte. Vanjer piedra en el norte. V part, Sí y, mi padre. En el norte. A veces, Los Ángeles. Las Pajas. En los 1954. Montecocca, la paz. Los ciudadanos dominicanos nos miran como ingleses, porque hablamos ingles, y no pueden hablar ingles. Así que todos los ingleses no hablan ingles, porque no hablan ingles. Mi abuela, esa la afectó más que a mí, porque mi abuela, yo me acuerdo, que ella me decía cuando yo iba a comprar cualquier cosa, dilo en español, para que nadie no sepa que tú eres un cocolo, aprende a hablar español para que la gente no sepan que tú eres cocolo. Mi abuela estaba intimidada, y mi abuela tuvo 60 años aquí, murió y nunca aprendió a hablar bien el español, ella nunca aprendió el español, porque estaba en sus raíces de su sangre, su lengua. Ella no aprendió ni a decir plátanos, ni habichuelas, ni azúcar, ni nada. Y ella, mi abuela, se intimidaba por ese asunto, y le daba terror el que a ella la detectaran como una co-cola. ¿Por qué? Porque la agresión verbal era constante, era diaria. Un descendiente co-cola es un secretario de Cultura, lo cual demuestra que no hay ninguna discriminación y que son ciudadanos integrados a la sociedad dominicana, como otros que son de origen español, u otros que son de origen norteamericano. O sea, yo creo que se han integrado, que la sociedad dominicana está muy integrada. Yo, por ejemplo, reivindico con mucho gusto, con mucho orgullo, mi co-colidad. Y yo creo que hoy también los descendientes de co-cola lo hacen con orgullo, lo hacen sintiéndose bien. La historia insiste en esa independencia. No la independencia, porque nosotros nos independizamos de España también, entonces. Fue una lucha que nos independizó de España también. Pero recalca más la independencia de Haití. Entonces, ¿qué se enseñaba en las escuelas? Esa independencia, y se enseñaba también que Haití siempre estaba pendiente de invadir de nuevo. Había el peligro de siempre de invasión a Haití. Fueron los haitianos los que sustituyeron la mano de obra de los co-colos. Los haitianos se dedicaron más al mundo agrícola. Los co-colos pasaron más al mundo industrial, dentro de ese complejo que se llama Ingenio. De ahí que Herrero, carpintero, el que manejaba la locomotora, pasó a ser función del co-colo. Que es una fase de la producción del azúcar superior a la fase agrícola. Por lo cual, nos demuestra a nosotros rápidamente que el grupo migratorio co-colo se colocó en posiciones de mayor importancia que el grupo migratorio de Haití. Y al mismo tiempo de ir sustituyendo esa mano de obra de los co-colos, quedó en ellos, entonces, el odio y el rechazo al negro que antes se le tenía a los co-colos. De tal manera que fue más fácil para los co-colos insertarse dentro de la sociedad dominicana. Y esa inserción implicó que al mismo tiempo fueran aceptadas sus distintas manifestaciones culturales. Y he trabajado todo el tema. Yo he trabajado el tema desde los bailes, que es lo que más me gusta, porque he trabajado más los bailes que otra cosa. Y los trenes, los trenes y movimientos. Yo llegué a utilizar un instrumento que aquí nadie lo puede hacer, que se llama el chinógrafo, que lo usan los arquitectos para dibujar, para hacer planos. Yo cogí ese instrumento y lo convertí en un instrumento de hacer arte. Y me pasaba horas y días con detallitos municiosos. Porque me fascinaba, porque era recrear todo lo que yo quería y lo que había visto y lo que había vivido. Entonces quería hacerlo tal como era. ¿Entiendes? Nadal o algo yo pienso que ha sido una de las figuras modernas más importante en la revaloración del mundo Cocolo. Y Nadal, a través de la pintura, empezó a mostrarle al que no era Cocolo, lo mágico del mundo Cocolo. Y yo pienso que él ha sido un fiel representante de ese mundo Cocolo. Con un poco de libertad que le ha introducido la visión propia de él, pero me parece que su aporte a la pintura y además ha sido reconocida en el país. Yo he podido rescatar en la memoria histórica de lo Cocolo a través de mi trabajo. Entonces, la sociedad dominicana muchas veces, los críticos de arte grande o los ricos han querido decir algo en contra de lo Cocolo. Ahí estoy yo con mi pintura. ¿Entiendes? Yo lo desafío. O lo contraréte. Le digo, arréte. Aguanta, te coño. Eso no es así. ¿Entiendes? Yo se lo digo. Esa es la importancia de mi trabajo. ¿Entiendes? 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 ¿Esto y ver un folklore résiduel o s'agit-il des premises d'une renaissance identitaire? ¿En serio? Es decir, difícil de saber hoy, quién es Cocolo y quién no es, en una sociedad creole así metis y diversificada. Pero, al menos de la color, hay que insistir sobre la importancia de la hiérarchía social en las representaciones collectivas en la República Dominicana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!